Estaba normal cuando me miro, lo vi venir Podemos hablar, me dijo, inyecta mi piel Sé feliz, pero bien, 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 pero bien Personas normales, gente decente, programas de radio, distancias prohibidas Poderes mentales, que quieren robarlo Mejor de lo mejor, mejor de lo mejor, mejor de lo mejor, dos años no es más No puedes volver a hablarnos así, no te hace bien Soy mucho mejor, dale, está en mí Quieres morir, pero bien, 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 pero Quieren robar lo mejor de lo mejor, mejor de lo mejor, mejor de lo mejor los años noventa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!